Bienvenidos familia a un nuevo video, miren les voy a contar, estamos acá en mi casa, no vayan a creer que ando metida quien sabe a donde, los que ya me vieron grabando una vez por esta zona, saben que si estoy en mi casa, a ver, no se si van a escuchar ese ruido, pero para nadie ya es un secreto de que los de la escuela son mis vecinos, así que creen, justamente cuando yo voy a grabar, la banda viene de ensayo, así que si alguno de esa banda son mis suscriptores, saluditos como dijo Douglas, y bueno a los nuevos suscriptores, bienvenidos a mi pequeña familia como yo les digo, espero de que me sigan apoyando, si usted aún no se ha suscrito a mi canal, lo puede hacer, si de su familia se ha quedado alguno perdido que aún no se ha suscrito, igual invítelo para que lo hagan, y no se les olvide dejar su comentario por ahí abajito de este video, para en el próximo video poderlos saludar, y saben que, este día se nos ha antojado preparar lo que es, un rico atol de, de que va a ser, será de maíz negrito, no, será de arroz, tampoco, nada más y nada menos, vamos a prepararnos un rico atol de, elote, ya no es un tan elote va, pero nos vamos a preparar un atol, niño no se si se va a acercar por acá, vamos a ver, vamos a intentar pelar estos, tres elotes que tenemos acá, ah si tengo fuerza, ya está dando resultados el gimnasio, el gimnasio, solo de traga y mastique digo, vaya dublitas, algún saludito ahí para alguien que usted quiera mandar, para alguien de su familia, para sus amigos de la iglesia, no sé, para alguien ahí en especial, la chica, la novia, la pretendiente, para el ganado, ganado reúnase, saluditos para la Eli de Eras, yo tenía pendiente ese saludito, vaya Eli para que vea de que no hay broma lo que andamos diciendo nosotros, que la vamos a saludar, para las hermanas de Eras, yo la voy a saludar en general, verdad, para las hermanas de Eras, aunque está Eli, la russita, como yo le digo, bueno, no se lo digo a ella, pero yo así, así me refiero a ella, y para Wendy, los de maderas, que son los esposos, a alguien más que queramos saludar por ahí, también a Sandra Gómez, que ella también mandó capturas, cuando se suscribió al canal, espero de que no vayan a hacer la trampa, oigan, aquí vecinas de la colonia de San Francisco, el que solo se van a suscribir, luego se sale, no vayan a jugar con los sentimientos, y si a ustedes les da pena comentar, no lo hagan, comente, porque, o sea, hay veces yo voy a la tienda, o salgo a la calle, y así van, me reclaman, no nos saludan, yo no sé quiénes son mis suscriptores, y quiénes no, porque a veces sí me aparecen, los correos ahí de quiénes se han suscrito, y quiénes no, y hay veces, que no aparecen, pero igual pueden ir a ver los videos y darle like, también, pueden compartirlo, también, yo quiero saludar a Yesenia Ellis, y le sale a ella ahí en su correón, que ella es, bueno, yo a ella me refiero como Yesenia Peraza, a ver, hermana del hermano Freddy, gracias por estar ahí viendo mi video, comentando, dejando sus likes, para Gilda Ventura, saluditos para su esposo también, para don José Portillo, mi amigo Belarmino, que siempre anda pendiente, él ahí, de todo lo que yo ando haciendo, y él mandándome mensajes a mi envase, gracias, sabe que yo le agradezco mucho eso que usted hace con mí, también saluditos para el hermano Tony, el suscriptor, él siempre ahí dejándome su comentario, gracias por el apoyo, de que me están brindando, también para los otros muchachos de los siguientes canales, que es El Flaco HH, si usted no lo conoce, y quiere entretenerse un poquito más, puede suscribirse en su canal, nada más lo busca como El Flaco HH, y ahí le sale, también vamos a mandarles saludos a RapidinBlog, que igual tiene su canal él, hay como una infinidad de contenido buenísimo, el hermano Tony tiene su canal también, pueden pasar y suscribirse, saluditos también para tío Chamba, mi hermano Luisito, mirad, vamos a hacer un golpe de gastritis, mirad como vos decías, y pues, vamos a seguir más adelante, si no se me van a dormir, bueno, miren familia, como yo, ustedes ya saben, no tengo fuerza, necesitamos refuerzos, y ahí está, mi camarógrafo, miren mi camarógrafo, refuerzos, la debilidad, me quebré una uña, bueno, hoy sí familia, vamos a seguir más adelantito con este video, vaya, vean, la mamá haciendo el oficio, y ella bailando, ¿qué estás haciendo? de cachiporra, miren, nunca fui cachiporra, pero como escucho la música, y los que me conocen de hace muchos años, años que yo era bien bailarina, y ahora pues como lo único que se mueven son los brazos, así que, con los brazos, eso, poniéndole ambiente, ¿cómo van ahí con la raspada? ¿cómo van con la raspada? mi mamita metiéndole el oficio, y yo quitándole pelitos, ¿por qué? con pelos no sirve, con pelos no, no va a ser atol de elote, sino que atol de venito, ¿no está duro, málida? el elote, no está duro, está mal para la tos, no tiene que estar ni tierno, ni duro, ahí está, ¿cómo tiene práctica? se ve que le dan duro a esa milpa, yo eso nunca lo aprendí a hacer, y hoy mucho menos, hoy me da miedo, es que mira, a ver, eso, no ha visto a mi papi, a nombre, un video ahí con mi papi haciendo ese trabajito, a ver, no es un experto, mira, ya me hubiera volado, quizás, es como eso, de batir huevos, así con un molinillo, como lo conocíamos antes, oye, solo batidoras conocemos, mi papi era abuso para eso, a nombre, cuando lo hacíamos así, pero como hoy en Colonia San Francisco, somos modernos, sí, oye, otro nivel, ¿ya? solo batidoras, sí, eso, bendito y alabado, se quedaron cañados, la práctica, mira, aprendí, Lidia, aprendí, pero cuando te casé, a tu señor agricultor, le vas a tener que hacer atol, no necesariamente, tiene que ser agricultor, para hacerle atol, a tu ingeniero, nerviosa, le adiviné a la licenciatura, a modelo, bueno, y no tiene parejito, los granos estos, tiene un grano por aquí, tiene un grano por allá, aquí se salió de esparcido, dicen que así como se sembra, el surco así lo sembras, ¿pando? ¿pando? así se salen un grano, miren familia, y tenemos al muchacho trabajando, ¿qué estás haciendo? grabándote, no, Marta, pero solo en las manos, ah, hoy no te pusiste el maquillaje, bueno, según yo, a tomar atol, venía, este, como dice tío Chamba, este era plan con maña, te estoy conociendo, miren familia, ya tenemos, mi exquisita maca, los que me tienen ahí, agregada en el whatsapp, como mal es así, mira, mira, eso, agarrándole copia a mi mami, no sea para acá, para sacudir lo que queda, en el cuchillo, uy, se me metió la oscuridad, bueno, ya tengo mi exquisita maca, de pronto, miran estados ahí, y piensan que ando en la playa, no, yo estoy ahí, en esa maca, bueno, miren, ya vieron a mi modelo, les dejo hasta ahí, esa imagen, ahorita, ¿qué están haciendo? ¿qué van a hacer? Estamos agarrando la manta, para los que no saben, que no son salvadoreños, que está en nuestro país, ocupamos una mantita de estas, como colador, igual, yo antes donde trabajaba, yo ocupaba el muy colador, yo no me complicaba la vida ahí, no teníamos manta, bueno, si teníamos manta, yo me la llevaba de acá, pero el problema es, de que yo no tenía quien me ayudara a colar, a pasar lo que es, ahí al humberle, al humberle, ahí mostrarles aquí lo que tenemos, ya lo que es el elote molido, este es el elote, molido, y eso, ¿para qué lo están pasando ahí en la, en el colador? Vaya mamita, a la hora del cocimiento, tiene que ver, porque esto está chanco, hay que colarlo, o sea que es para exprimir, y sacarla muy sustancial, el niño salvadoreño, en mi canal, no se habla inglés, ahí está, o sea que este es más, el puro elote, y agua, y aquí está como más, ya más listo para el, toca final, ¿te imaginabas un ator del elote, así sin colar? yo así lo hubiera hecho, yo estaba viendo, hombres, yo estaba viendo un video anoche, que decía, chile, chile atol, decía, y lo estaban colando, y después le agregaron, aguacalada de, de pasote molido, no se me antoja mucho, pero, y después de eso, y después de eso, le echó el poco de elote, y ya, al tego, no es muy confiable, no sé, mire familia, ustedes si miran aquí, en mi canal, unas comidas extrañas, y no se les hace confiable, no lo practiquen, porque, pues si, si son extranjeros, y no están acostumbrados, a cosas así, igual, si quieren probar, no, no hay problema, porque a mí, ya me pasó eso una vez, juzgué comida, que yo nunca la había probado, y yo dije como, y te terminó gustando, eso fue lo peor, cuando tú mojas así, la semita picada, o la semita pastel, entonces, me dijeron todos los ingredientes, que llevaba, y me dijeron que llevaba cerdo, y yo me puse como, creo que no, y me dijeron, no haga esa cara, porque yo sé que le va a gustar, y que crees, te encantó, sí, y me gustó, el único, que yo, estaba así como, un poquito como, de duda, por lo del cerdo, yo soy alérgica, a todo lo del cerdo, ese día, quizás como no era la gran, porción, por decirlo así, ahí está, no me, no me pasó nada, y yo, hasta se me olvidó, que había comido eso, está quedando listo, para el, vaya, vos que sos hombre, en tu caso, como hicieras el ator, ¿qué hicieras? pues, muelo el elote, y lo pongo a herver, o hervir, y ya, ajá, te contaron, una vez que cociné, cómo hice, por cierto, el arroz, ingredientes del ator, ya no le vas a echar, ya nada, si le echaras algo más, que más, ay, mi vida, miren, ven, ah, ya, 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 y, amables, y, respetuosas, señoritas, muy bienvenidas, no, eso ya estuvo, lo que es un hombre en la cocina, y no sabe, todo lo que uno pasa, para que ellos, solo disfruten, y ustedes también, caballeros, ahí, cuando sus esposas, sus novias, o sus hijas, les cocinen, miren, disfruten, y agradezcanle a la vez, porque miren, que no crean, que esto de cocinar, es fácil, y aquí les presento a la Lidia, abandonada, a los caballeros, a los caballeros que cocinan, y, mis respetos, felicidades por ustedes, porque no, no están, ahí, esperanzados, o acostumbrados, a que les sirvan todo, los hombres independientes, valen por dos, ahí va la última, apretada, apretada, yo me voy a sentar, voy a descansar, ay, ya me duele, en mis pies, te cansaste, ya me duele, en mis pies, es que quede menos, desde las seis, ando parada, dando vueltas, acá,